hola cómo están vamos a analizar vamos a actualizar un poco las precipitaciones con las que estarían contando en la república mexicana el mismo centroamericano y el caribe también vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en esta región del atlántico norte la tormenta subtropical adrián podría formarse para los próximos días una parte de esta tormenta se pudiese separar y formar la tormenta subtropical que llevaría como nombre adrián en cuanto a lo que está sucediendo en el caribe acá podemos ver que el frente frío estacionario número 7 continúa afectando con precipitaciones para este momento sobre todo las regiones de la república dominicana y haití también algunas regiones de la isla de jamaica y el oriente de la isla de cuba aunque son bastante esporádicas para el oriente de cuba para este momento sería en honduras donde aparentemente se estarían contando con las precipitaciones un poco más intensas para este momento para este momento la que estaría generando el frente frío número 7 en otras algunas otras regiones también de centroamérica como en costa rica también estarían contando con precipitaciones las precipitaciones que estarían contando en el sur de méxico serían sobre todo en el sur del estado de veracruz y algunas regiones del occidente del estado de tabasco habría durado muy poco las tormentas tropicales ambas tormentas tropicales han vuelto a ser una vez más depresiones acá continúan como podemos ver desplazándose hacia el pacífico y eventualmente posiblemente estarían difuminándose en cuanto a las precipitaciones acá las podemos ver si analizamos primero lo que estaría dejando el frente frío número 7 podemos ver que es la república dominicana regiones montañosas finalmente sí estuvo así afectado un poco el frente frío la república dominicana como podemos ver la región de san juan de la maguana las regiones montañosas y algunas regiones occidentales de la república dominicana es sobre todo donde estarían contando con las precipitaciones un poco más fuertes con bastante actividad elíptica algunas otras regiones como podemos ver la isla de cuba la isla de jamaica también estarían siendo afectadas para este momento pero sería en centroamérica sobre todo estas regiones occidentales de honduras la costa norte y posiblemente la isla de roatán habrían estado contando con precipitaciones para este día eso debido al frente frío número 7 estacionario en cuanto a méxico podemos ver que eso simplemente el estado de tabasco con precipitaciones bastante esporádica con alguna muy leve actividad elíptica y el sur del estado de veracruz aunque hay algunas otras regiones como el norte de puebla e incluso el extremo sur del estado de tamaulipas con precipitaciones o posiblemente nubosidad pero muy muy esporádico realmente las precipitaciones para toda la república mexicana para las próximas horas si lo analizamos veremos cómo será el sur del estado de veracruz como podemos ver acá que estarán contando con precipitaciones no serán tan intensas serán puntuales y con actividad elíptica esto en cuanto a las precipitaciones como podemos ver no serán demasiadas las precipitaciones con las que estarán contando tanto en méxico centroamérica y el caribe si analizamos los frentes fríos para los próximos que se estarían desplazando desde los eeuu hacia méxico no estarían trayendo mucha mucha precipitación si es posible que traigan temperaturas bajas para el norte de méxico sobre todo sin embargo las precipitaciones con las que podrá contar la república mexicana para los próximos días debido a los frentes fríos no serán muy bueno serán demasiadas realmente los frentes fríos como podemos ver acá aquí estaría uno en los eeuu para los próximos días espera una tormenta de nieve bastante importante que estaría afectando sobre todo al estado de aida o montana guayomi y el estado de colorado si lo analizamos vea y si lo hacemos para los próximos 10 días vemos cómo es el estado de aida o que estaría contando con aproximadamente entonces pulgadas pero como vemos acá también el estado de washington algunas regiones posiblemente montañosas con acumulación de nieve de hasta 32 pulgadas estos frentes fríos que ingresan en la columbia británica eventualmente se desplazan hasta estas regiones trayendo esa precipitación en forma de nieve o de lluvia y eventualmente se desplazan hasta el suroeste y son los que originan las precipitaciones para en la costa este de méxico y eventualmente el caribe y la república y el ismo centroamericano perdón la mayoría de estos frentes fríos se generan en estas regiones cercanas a la península de cap chanca se desplazan a través de a través del mar de berín y llegan hasta estas regiones ya sea bien al norte hacia la columbia británica en el suroeste de canadá y o al noroeste de los eeuu acá podemos ver que este sería uno para los próximos días verán que se analizamos su desplazamiento veremos cómo se desplaza a través de los estados de los vientos dejando ahí precipitaciones bastante fuertes posiblemente y eventualmente situándose en el sureste de los eeuu como podemos ver acá está bien marcado si analizamos la nubosidad lo veremos más claro vean este será el nuevo frente frío para los próximos días que estaría desplazándose hacia el sureste de los eeuu y al noreste de la república mexicana no estaría trayendo muchas precipitaciones pero posiblemente la bajada de temperaturas y será bien importante una vez más para estas regiones de la república mexicana pero como podemos ver la mayoría de estos frentes fríos se generan en esta región de la península de cap chanca atravesando el mar de berin e impactando finalmente ya sea el noroeste de los eeuu o la columbia británica esto en canadá hasta hace algunos días estuvimos analizando ya hace varios días las sequías bastante extremas e incluso excepcionales con la que estaba contando sobre todo el norte de la república mexicana ha amenado bastante esa sequía sobre todo para el estado de sonora debido a la actividad monzónica con la que estuvo contando el estado de arizona y nuevo méxico como podemos ver para este momento si lo analizamos el mapa más reciente vemos como si siguen contando con sequías en esta región del noroeste de la república mexicana sin embargo ya no son sequías excepcionales ni siquiera son sequías extremas sí que habría una anomalía en el estado de durango como podemos ver acá en el noroeste del estado de durango es allí donde habría esta anomalía para este momento según algunos datos según algunos datos que estuve analizando esto ya no debería estar para este momento pero como lo podemos ver acá podemos ver que continúa estas sequías extremas sequías posiblemente excepcionales para esta región del estado de durango incluso para este momento la l nos dice que es un tiempo muy prolongado de hasta seis meses que pudiese durar estas sequías en esta región del estado de durango si se descargan los archivos que nos proporciona el servicio meteorológico de méxico nos daremos cuenta que es el estado de coahuila o la gran mayoría de los municipios de este estado de coahuila donde han sentido las sequías con un poco mayor severidad si usted desea podría descargar ese archivo y ahí se dará cuenta que es definitivamente el estado de coahuila y la mayoría de sus municipios que han se han sentido las sequías bastante severas en el norte de la república mexicana sin embargo si comparamos las sequías que ha sufrido méxico o con las que continúa para este momento podemos ver que sólo esa anomalía en el estado de durango se compara a lo que pudiese estar sucediendo o sucedería en los eeuu prácticamente todo el estado de california como podemos ver acá con un poco más o un poco menos de sequías pero que definitivamente palidece cualquier sequía que se pueda tener en la república mexicana si se compara con las sequías que se tienen en los eeuu ya veremos si esos 57 nuevos frentes fríos que espera el servicio meteorológico de méxico con agua ayuda a ameinar un poco todas esas sequías bastante extremas e incluso excepcionales con las que cuenta tanto los eeuu como el norte de la república mexicana seguramente así será son 57 frentes fríos más uno que otros frentes fríos fuera de temporada como nos explica el mismo servicio meteorológico de méxico los ríos o las cuencas de ríos más importantes con las que cuenta el sur de méxico también estarían con el caudal de lluvia bastante bajo según estuve analizando pero eso es relativo porque los ríos o las cuencas de río importantes que se tienen en estas regiones tanto en el sur de veracruz el estado de oaxaca chapas y tabasco son ríos que se se caracterizan por ser bastante cortos entonces el caudal de agua aparentemente es mayor esa es la diferencia con los ríos que existen en los estados de los estados áridos del norte de méxico son ríos muy largos y por ende el caudal de agua pues suele ser bastante menor que lo que con lo que cuentan en el sur de la república mexicana pero como sea sea como fuese esos frentes fríos seguramente traerían alguna precipitación que estarían ayudando tanto a las hidroeléctricas con ese problema del agua que pudiesen tener en los ríos tanto en el norte de la república mexicana como en el sur como esas cuencas de río bastante importantes que existen en estas regiones algunos lagos también bastante importantes en el sur de la república de méxico vamos a estar al pendiente de lo que traigan esos nuevos frente fríos para el sureste de los estados unidos la costa este mexicana el caribe y el estmo centroamericano que estén bien hasta pronto